Amigos de The Coaster Central, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, después de varias semanas, te mostraremos más avances de la destrucción de la histórica montaña rusa de la Feria de Chapultepec, y cómo se está llevando a cabo este proceso. Así que, comencemos. Desde hace dos semanas, vimos un avance notorio dentro de las labores de destrucción de esta histórica atracción, iniciando por el desmantelamiento de la estación y el retiro de los trenes, como se pueden observar en las siguientes imágenes. Posteriormente a esto, hace una semana, inició la demolición de la estructura y las vías de las corobas que tenía la montaña rusa, además del inicio del retiro de las vías de Lyft, proceso que se realizó con mucho cuidado para su desmantelamiento. Finalmente, esta semana, inició la demolición de la estructura del Lyft de la montaña rusa, donde se puede apreciar en estas imágenes que ya se lleva un gran avance, y que estas labores de demolición están por finalizar. Donde, desde septiembre del 2019, vimos cómo inició el proceso de demolición de la histórica montaña rusa, y a principios de abril, se reanudaron estas labores de demolición, donde hoy, finalmente, a mediados de mayo, estamos viendo las últimas imágenes de algunas de las estructuras que formaron parte de esta icónica montaña rusa. Montaña rusa que estuvo en México por 55 años en funcionamiento, y 58 años como una estructura, que formó parte de la Ciudad de México por más de media década. Montaña rusa que fue pionera dentro de la industria de los parques y diversiones y de las montañas rusas, en México y Latinoamérica, y que tuviera un gran valor histórico no solo a nivel nacional, sino también a nivel nacional. Y para los entusiastas de las montañas rusas, este es un momento bastante triste, ya que muchos de nosotros disfrutamos en más de una ocasión de esta histórica atracción. Como lo he dicho en nuestros videos, podrán retirar las estructuras y vías de esta montaña rusa, pero su recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Gracias montaña rusa por más de 55 años de diversión. Te vamos a extrañar. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Muchas gracias a todos por su apoyo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que a través de estos medios, ustedes podrán observar las últimas labores de demolición de la histórica montaña rusa, la desaparición de la feria de Chapultepec y la construcción del nuevo parque urbano Asla. Y bueno amigos, aquí yo me despido. Yo soy The Coaster Central y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!